Buenos días, queridos niños y niñas. El día de hoy nosotros vamos a realizar el organizador gráfico de la segunda unidad. Bien, quiero que se ubique, por favor, en el cuaderno de lengua y literatura. Vamos a poner la fecha de hoy, por favor. Listo. Ponemos la fecha de hoy. Recuerda que hoy estamos día lunes, 26 de octubre del 2020. Ponga la fecha, por favor, con lápizito. Muy bien. Ponga la fecha, por favor, y ponemos en la mitad de la hojita ponemos unidad 2. Recuerde, mis queridos niños y niñas, que usted ya realizó la actividad, las carátulas la semana anterior. Las carátulas de la segunda unidad. En este momento nosotros vamos a escribir el organizador gráfico, es decir, los temas que vamos a trabajar en esta segunda unidad. ¿Ya? Muy bien. Excelente, le voy a esperar un minutito. Bien, vamos a escribir los temas y al final nosotros vamos a decorar. Bien, el sustantivo común y propio. Uy, con lápizito, por favor, con lápizito, ¿ya? Sáltese una linita y sigue escribiendo, ¿ya? Género y número del sustantivo. 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 Pone comillas. Uso de M antes de P y B. Le voy a dar unos minutitos, ¿ya? No, pero P no borre. No, no, no voy a borrar, tranquilos. Vamos a continuar nada más. Disfruto de la imaginación. Disfruto de la imaginación. Escritura creativa. Así es, nosotros vamos a realizar un sinnúmero de actividades novedosas de esta unidad. Palabras. De la naturaleza. En otras lenguas. Palabras. Palabras de la naturaleza en otras lenguas. Palabras de la naturaleza en otras lenguas. Escucho con atención. La lectura me emociona. Muy bien, una vez que usted tenga copiado los temas, vamos a realizar nuestra decoración. Sammy, ¿ya tienes los temas copiados? Me falta hacer un poco. Ya, no hay problema, le voy a dar unos minutitos, yo le espero. Muy bien. Muy bien, entonces dibujamos el recuadro y le hacemos líneas inclinadas en la parte superior, en la parte lateral, y vamos a hacer el dibujo de un libro. Estamos escribiendo nuestro librito. El recuadro tiene que ser del ancho de la hojita, ¿no? Y utilizar la regla. Así mismo usted lo puede pintar del color que desee. Qué lindo, cómo les veo trabajando el lunes. Están muy animados, les veo súper concentraditos. Muy bien, les felicito. Continúe, le voy a dar unos minutitos más. Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer? Escúchame un momentito, ¿ya? La lectura. Ya, no hay problema, póngale en la línea de abajo y si no le alcanzó, escríbale en la primera línea. Dejó espacio, tal vez. Yo dejé, pero yo ya llené toda la hoja y no me alcanzó. Ya, póngale al otro lado mi vida ese tema, ¿ya? A ver, mis amores, escuchen, siempre con la letra, la letra tiene que ser pequeña, ¿no? Del tamaño de la línea, no muy grande porque ahí no le va a alcanzar el espacio. Usted tiene trabajo en texto la segunda hora. Le voy a dejar para que usted pueda decorar este organizador gráfico, le trase las rayitas con regla, le pinte y le haga muy bonito, ¿listo? Tómese esta hora, por favor, para que usted pueda decorar y la fotografía del trabajo le tomo al regreso, ¿ya? Nos volvemos a ver, por favor. Por favor, nos volvemos a ver ocho y veinte. ¿Y a qué hora nos volvemos a ver? ¡Ocho y veinte! ¡Ocho y veinte! ¡Ocho y veinte! ¡Ocho y veinte!